Nuestro movimiento con más de 100 años de presencia en la Argentina cobija a casi 10 millones de asociados, esto es, uno de cada cuatro argentinos. Brinda servicios esenciales como electricidad, agua, cloacas, gas, telefonía, internet, radio, televisión, a más de 1.600.000 familias en todo el territorio nacional. En este paso que hemos dado en conjunto con ustedes esta tarde es la intención de Telan llegar a todas las cooperativas directamente con el servicio de Telan, con las 500 noticias diarias que Telan produce, para que las cooperativas las reciban en el mismo momento que las reciben los grupos corporativos. Es decir que en el momento en que el editor de TN está leyendo la noticia, en el momento en que el editor de Clarín está leyendo la noticia, la estén leyendo ustedes en las cooperativas, en ese mismo instante. Después cada medio hace su comentario sobre la noticia cruda y ustedes también tendrán el suyo. Pero nosotros vamos a tener el placer de llevarla en el mismo momento y con la misma cantidad a cada una de las cooperativas. Y ser vehículo, ahora en estos 8.600 convenios que hizo Telan de servicios, ser vehículo para visibilizar todo el sector y para ser receptivos en toda la información en la cual ustedes quieran estar instalados en los medios y en la discusión grande del país. Se ha dicho con toda razón que la información es poder. Nosotros estamos distribuyendo poder a domicilio. Y ese fue y es nuestro orgullo. Muchas gracias. 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 Gracias.